Vamos en la selva de los elefantes colores de Bessire. ¿Por qué, Mube Esponja? ¿No te gusta la selva? ¿Por qué no, la vaca Lola? ¿Por qué yo también? Yo también. Yo también. Yo también. ¡Hala, Lola! ¡Hala, Lola! ¿Vamos en la selva? ¿Están bien? ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye, vaca Lola! ¡En la selva hace mucho talor, vaca Lola! ¡Otra vez, Betty! ¡Siéntame! ¡Otra vez, Betty! ¡Nani, tía! ¿Tú qué quieres, talor? Si a mi canta de talor, Betty, te voy a colizar con las orejas y la cabeza. ¡Otra vez, Betty! ¡Si a los elefantes colores de sonido de Betty! ¿Por qué? Los elefantes son muy peligrosos. ¡Carrate, estúpida! ¿Qué pasa? Fue hijo una gocella. ¡Yo no fui! ¡Fue boheponga! ¿Pero por qué? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Otra vez, Betty! ¿Qué pasa? ¡Viejo de Betty! ¡Parece un tu padre! ¡Ya deja ya, mami, tu padre! ¡Te duchan nada, Betty! ¡Otra vez, Betty! ¡Yo no fui! ¡Otra vez, Betty! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Otra vez, Betty! ¡Otra vez, Betty! ¡Titú vaca querosa! ¡Otra vez, Betty! ¡Por qué? ¡Otra vez, Betty! ¡Yo no fui! ¡Titú vaca querosa! ¡Vaquitas tarrones! ¡Oh! ¿Siempre no hay a un elefante coro? ¡Oye, chicos! ¡Los elefantes coroes no chitan, no chitan, papi o pobre! ¡Ah, viene por ti! ¡Ya te iré a comer a todo! ¡Debo a viene por ti! ¡Híjole la fegada! ¡Para su subida! El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En los pies En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En las rodillas En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En las caderas Las caderas Las rodillas Las rodillas En los pies En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En las orejas Las orejas Las caderas Las caderas Las rodillas Las rodillas En los pies En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En la trompa En la trompa En la trompa Las orejas Las orejas Las caderas Las caderas Las rodillas Las rodillas En los pies En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado En los ojos En los ojos En los ojos En los ojos Nada que ver En los ojos No, 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 no En la trompa En la trompa Las orejas Las orejas Las caderas Las caderas Las rodillas En los pies Yo no sé Yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas El elefante está completamente arrugado EH Oh no oczywiście ¡Ay no! La vaca lola Siempre hay no hay miedo A un elefante colores Agua chido Above Si Tiene un elefante rosa, un elefante azul, un elefante morado, un elefante amarillo, un elefante aranja y un elefante verde. Tiene mucho miedo de llenar de afáficas. Tiene mucho miedo de afáficas. Otra vez tiene llenar de cebo de vestir. Vamos a la playa. ¡Poma, su sobría! ¡Papero son, amigos, tarrones! ¡Ay, nena mío! ¡Los elefantes colores! ¡Voy a pover! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tiene mucho miedo. ¡Asá, yo! ¡Un elefante colores! ¡Evecides! ¡Aguaguetes, Betty! ¡No me importa! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vienen los elefantes colores! ¡Oh, oh! ¡Esa fue, Betty! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me huele mucho! ¡Ay! ¡Lola! ¡Yo, yo vape mucho! ¡Ya, miota! ¡Vete! ¡Vete, verete! ¡Aja, chicos! ¡Aguate! 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 ¡La vaca, Lola! ¡Aguate! ¡Vete! ¡Vete, verete! ¡Siento mejor! ¡Vete, verete! ¡Oye, verete! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Siento mejor! ¡Aguate! ¡Vete, verete! ¡Vete, verete! ¡Vete, verete! ¡Vamos a por allá! ¡Sí! ¡Ey! ¡Oye! ¡Te pasa una, tío! ¡Vete, verete! ¡Vete, verete! ¡Porre! ¡Ah! ¡Vienen los animales! ¡Avare! ¡Ah! ¡Porre! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!